Pimpón Pimpón Y aunque me lavo la carita con agua y con jabón Si me desenredo el pelo y me tira grito mogollón No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no Y mi comida favorita es el gazpacho porque cuando lo vuelvo en mi cabeza me gusta sentirlo caer No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no Y aunque me guste ir a la escuela, yo quiero decidir Estos son muchos deberes, quiero las tardes para mí No soy un muñeco, no No soy un muñeco, no No, 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 no Soy un muñeco y no, 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 no No quiero serlo No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no No soy un muñeco, ni de trapo, ni cartón, yo un muñeco no Y las noches de luna llena, no puedo dormir Que me convierto en niña lobo, oirás mi aullido, suena así Arrooooooo Woohoo Woohoo Woohoo